... Estamos escuchando a la banda conjunta, ¿no? Sí, ha marcado ritmo para hacer el giro respectivo y ponerse en posición. Es milimétrico, ¿no? Es milimétrico el movimiento. Nosotros estamos ubicados... Y ahora sí, empezamos a ritmo de marinera, entonces, el desfile. Y aquí vemos, pues, a esta parejita, es de la Academia de Marinera Norteña Julio Kayakná, que, como sabemos, es difusora de nuestro baile nacional, tanto dentro del país como en el extranjero. Y, miren, tienen que disfrutarlo, ¿ah? Seis años, seis años. La pequeña creo que baila desde que tenía 13. Eso es lo que había dicho ella en los ensayos, pero tienen que ver, pues, esta complicidad, esta coquetería que hay entre ellos. Y, miren, tenemos que ver, pues, esta coquetería que hay entre ellos. Y, miren, tenemos que ver, pues, esta coquetería que hay entre ellos. Y, miren, tenemos que ver, pues, esta coquetería que hay entre ellos. Y, miren, tenemos que ver, pues, esta coquetería que hay entre ellos. Y, miren, tenemos que ver, pues, esta coquetería que hay entre ellos. Y, miren, tenemos que ver, pues, esta coquetería que hay entre ellos. Y, miren, tenemos que ver, pues, esta coquetería que hay entre ellos. Y, miren, tenemos que ver, pues, esta coquetería que hay entre ellos. Y, miren, tenemos que ver, pues, esta coquetería que hay entre ellos. Y, miren, tenemos que ver, pues, esta coquetería que hay entre ellos.